El presidente Castro se ha retratado, ha demostrado que el que creó el Partido Comunista en el siglo XIX en China, Mao Zedong, es poco para la forma de ejercer el cargo de dictador que ha llevado él. No ha contestado ninguna pregunta de ningún accionista, no solo mía, yo he hecho 25 o 30, ninguna, eso se llama derecho de información. Y ha negado el derecho de información a los accionistas, esto ha sido un paripé en el que cuatro leguleyos le han dicho aguanta tres meses más que a 5.000 pavos que cobráis entre los 3 o 6.000 pavos a diario, pues son 500 o 600.000 euros hasta que lo ha hecho un juez. ¿Se puede sostener un consejo de administración cuando tiene en contra a la accionariado de la entidad? La Junta ya terminó. La Junta ya terminó y lo importante mañana es ganar. Lo deportivo es lo importante ahora, ganar. Dice el expresidente del Nido que en tres meses estará el presidente. La Junta ya terminó y mañana lo importante es ganar, lo deportivo. Bueno, en fin, del Nido y Pepe Castro que, pues...